La verdad es que elegí Barna sobre todo porque mis valores iban muy de acuerdo a los valores de la institución, porque es una institución con bastante prestigio en el sector empresarial. Realmente yo tenía altas expectativas porque quería algo fuera de lo tradicional y eso es lo que actualmente me está brindando Barna. Tenemos profesores diferentes, un horario diferente, metodologías diferentes y sobre todo las clases siento que son muy equilibradas. Tenemos un pensum bastante variado que nos permite formarnos tanto como empresario a nivel matemático, lógico, de toma de decisiones y también como seres humanos integrales.